Hace 12 años, perdón, en Salamanca le eligieron hijo adoptivo y le dieron la medalla de oro de la ciudad. Que yo estaba allí en el público y decía, a nivel de un amún hacer hijo adoptivo, se hubiera levantado y hubiera dicho, padres adoptivos, eso os hago yo si quiero. Pero bueno, hace 6 años le pusieron una placa en París, en la embajada de París, aquí estuvo un amún. Hace, como os decía ya la semana pasada, honoris causa. Pues yo si me queréis tengo la sensación que don Miguel hubiera preferido estar aquí, en este homenaje, y no con los del boato del honoris y con el boato. Hace 100 años nuestra isla era destino de destierro para aquellos castigados por el régimen de la época. Pero en esta isla olvidada, a la que se atribuían tales connotaciones negativas, no vio un amuno un castigo. Él supo apreciar nuestra tierra, la belleza del lugar y la calidez y la cercanía de su gente. La belleza, como decía, del lugar donde algunos veían tierras secas y desoladas, él veía fragilidad y la desnudez de un territorio salvaje y prometedor. Y así lo reflejó en su obra, rompiendo perjuicios y aportando una visión positiva de la isla, que viviendo uno de los intelectuales más relevantes de la época, incluso de la actualidad, colocó a Fuerteventura en el mapa. Hablar de la figura de un amuno es hablar de un discurso intelectual vigente, es hablar de filosofía, es hablar de tener altura de miras, es hablar de la verdad. Es hablar de la actualidad, de un encuentro con uno mismo, de reivindicar la cultura y las humanidades como herramienta necesaria para nuestra sociedad. Estudiar el confinamiento de un amuno en Fuerteventura es hablar del patrimonio natural cultural de la isla, de la ulaga, del camello, de la fragilidad de un paisaje que debemos proteger. Hablar de nuestra identidad, de nuestra esencia como pueblo, del pueblo más horero y conocer ese contexto histórico bien merece un análisis para ver cómo ha evolucionado esta isla en estos años. Es hablar de nuestro pasado, conocer nuestro presente y proyectar el futuro que tiene que tener esta isla, marcar el rumbo, porque un pueblo que desconoce su historia corre el riesgo de avanzar dando círculos y Fuerteventura en un tiempo en el que la realidad nos supera constantemente, no se puede permitir ese lujo, para que el rumbo lo marquemos nosotros y no nos lo marquen intereses particulares. Es una oportunidad, tenemos que aprovechar esta oportunidad que cien años después nos vuelve a ofrecer don Miguel de Unamuno para reflexionar sobre la historia de Fuerteventura, sobre Fuerteventura, por el bien de nuestra sociedad y de las generaciones venideras. Este acto significativo con el que conmemoramos un acontecimiento histórico que ha marcado la historia de nuestra isla y el centenario del exilio de Miguel de Unamuno en Fuerteventura y en el antiguo Puerto Cabra. Este evento no solo marcó un punto de inflexión en la vida del eminente escritor vasco, sino que también dejó huella en imborrable la cultura de identidad de nuestra tierra. Unamuno vivió aquí en Puerto del Rosario, antiguo Puerto Cabra, su exilio, un castigo que se volvió un regalo. Descubrió la majestuosidad de nuestros paisajes, inicialmente áridos y desolados a sus ojos, pero que pronto le revelaron su serenidad y belleza única de Fuerteventura. Nos reunimos para conmemorar el centenario de la estancia de don Miguel de Unamuno en Fuerteventura, un periodo que, aunque marcado por el exilio, se convirtió en un crisó de reflexión y creación. Hoy aquí rendimos homenaje a un hombre que, con su pluma y su pensamiento, armas indudablemente más poderosas que la espada y el cañón, trascendió las barreras del exilio para alcanzar la inmortalidad de su legado. Miguel de Unamuno, desterrado en esta isla de silencio y horizonte infinito, encontró en su soledad forzada un refugio para su espíritu indomable. Contemplando la realidad de Fuerteventura, hoy en día casi nos parece inaudito que alguna vez esta isla fantástica fuese destino de destierro. Más bien, es todo lo contrario, pero así fue en su momento. En ella, cada grano de arena, en cada ola que besa la orilla, Unamuno dejó impresa su huella, una huella que nos habla de la lucha constante entre la desesperación y la esperanza, entre los efímeros de nuestra existencia y la eternidad de nuestras obras. Aquí, en este paisaje, evoca la majestuosidad de la naturaleza y la fragilidad del ser humano. Unamuno se enfrentó a sus propios abismos y emergió con palabras que aún hoy resuenan con la fuerza de la verdad y la pasión de la vida. Unamuno se enfrentó a sus propios abismos y emergió con palabras que aún hoy resumen.